No seas tan peleonera, bonita mujer No seas tan altanera, no abuses de mi Yo quiero que tu cambies tu modo de ser Como en aquella tarde cuando yo te vi Porque a través del tiempo te vi tan distinta Que ya no eras la misma que yo conocí Aquella encantadora de hermosa sonrisa Aquella que con nada se acaba de reír Aunque son pocas veces que yo te acaricio Es tanto lo que siento que no se que hacer Pero si no me das lo que yo necesito Tendré que conseguirlo en otra mujer Te necesito corazón, tú eres mi vida Te necesito corazón, tú eres mi vida Alejandra Jaime Te necesito corazón, tú eres mi vida Te necesito corazón, tú eres mi vida Aida Mercedes, Iván David, Crispín, Enrique Y dame el camino que crezca la vida Yo sé que Dios me tiene marcado un destino Yo tengo que aceptarlo, yo que puedo hacer Yo tengo que aceptar, yo que quiero hacer Siempre que me enamoro me pasa lo mismo Contigo no pensé que podía suceder Yo tengo la esperanza y el presentimiento Yo tengo que aceptar, yo que a veces el destino Que a veces el destino tiene que cambiar A veces me da rabia y me da sentimiento Se me embudece el alma y me pongo a llorar Cuando por vez primera mire tu sonrisa Cuando mire tus ojos preciosa mujer Cuando mire tu cuerpo y tu piel tan bonita Sentí dentro de mi alma un profundo placer Cuando mire tu cuerpo y tu piel tan bonita Sentí dentro de mi alma un profundo placer Mi amor, te necesito corazón Tú eres mi vida Aida mi amor Mi amor, te necesito corazón Tú eres mi vida Mi amor, te necesito corazón Tú eres mi vida Aida mi amor, te necesito corazón Tú eres mi vida